Amanecimos con la noticia que le habían robado tres motores a unos vecinos, amigos de acá, del club un poquito más adelante. Se llevaron con lancha, con todo. Yo vengo a la costa, me habían sacado los bulones del 40 también, que no se lo pudieron llevar porque tiene la linga con el candado. Y lamentable, es preocupante la situación que estamos viviendo porque últimamente los choreos son cada día más. Acá en Colastinés, eso que nunca había pasado esto. Y ahora, tres, cuatro días atrás también, se llevaron un motor con una lancha y ya no podemos dejar nada en la costa, es lamentable. Y se ve que vinieron por agua, sí, 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 se ve que vienen de madrugada, a la hora de la noche, que uno está durmiendo, que no están y se llevan las cosas por el agua. Así que es lamentable lo que está pasando. La mayoría por ahí pesca hasta tarde, la mayoría somos todos pescadores que vivimos de la pesca. Y eso de las dos, se la una, algunos por ahí se van a la casa o por ahí vuelven, pero en ese tramo que uno deja las cosas ya no se puede dejar porque te roban todo. Así que es lamentable la situación que estamos viviendo en Colastinés. Y esto lo decías, ¿no le había pasado anteriormente? ¿Era una zona tranquila? ¿Nunca le había ocurrido algo? Era una zona tranquila que vos podías venir, dejar un motor, dejar las cosas en la costa y no te pasaba. Últimamente se están llevando las cuchillas que vos podés dejarla en la costa, te llevan las cuchillas, te llevan las herramientas de pesca en el río. Es lamentable lo que estamos viviendo. ¿Pudieron recuperar alguno de estos elementos? Recuperamos dos motores, recuperamos otras cosas más que se habían llevado de la lancha, un par de mallas que me habían robado también. Y la policía también sacó en el mismo lugar que encontramos los motores, había uno LSD, había herramientas de pesca como rile, caja con herramientas, anzuelos. Eso se lo llevó toda la policía. ¿Cómo se habían dejado? Esto acá en la rampla, sobre donde está el puente, hay una parte que hay un montecito, habían escondido todo ahí como para llevárselo. O sea que venían robando en los últimos días y lo dejaron todo allí. Venían robando y tenían todo preparado ahí como para sacarlo, ¿viste? Así que gracias a Dios pudimos encontrar, porque habían dejado una lancha sobre ahí donde estaban las cosas. Así que nos bajamos, revisamos y encontramos todas las cosas ahí. ¿Y ahora qué media toman? ¿Sacar todo? ¿No dejar nada en la lancha? Sí, lamentablemente uno tiene que ser precavido, cuidar la herramienta, darle más vueltas de noche. Últimamente no dejar las cosas, sino que estar más atento a que te pueden robar, ¿viste? Gracias. Gracias.